Es el momento en el que efectivos del equipo de investigación Roca de la Guardia Civil acceden a una de las viviendas donde se cultivaba la droga. Los agentes sorprendían al detenido que trataba de escapar en plena noche. Se le acusa de un delito contra la salud pública, una actividad ilícita que desarrollaba en varias viviendas de bien servida. En su interior, estancias perfectamente adecuadas para el cultivo indoor de cannabis sátiva, con habitaciones clasificadas en función a la fase de crecimiento de las plantas, se han intervenido 15.575 gramos de cogollos de marihuana listos para su distribución y venta, unas 1.600 plantas de cannabis sátiva con 58 kilos de peso, sistemas de ventilación, refrigeración, iluminación y control de temperatura y humedad, entre otros enseres. Además, se le acusa de un delito más por defraudación del fluido eléctrico. Al detectar un enganche ilegal a la red eléctrica, se hubieran obtenido así 24.000 dosis destinadas al tráfico de drogas y consumo. La Guardia Civil mantiene abierta ahora la investigación centrada en localizar a otro investigado. Piden y agradecen la colaboración ciudadana a través del 062 y el sistema de alertas móviles Alercops.